Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. ¿Ha visto esta página? Cuando el iPad se queda atascado en la pantalla de bloqueo de activación, no podemos acceder a él. Esto sucede cuando iCloud bloquea su dispositivo. No se preocupe, Tenorshare está aquí para ayudarle. Este video presenta un total de cuatro métodos para omitir el bloqueo de activación. Ahora, empecemos con el primero. Método 1. Eliminar los mensajes bloqueados mediante la omisión de DNS. Este método aprovecha un error en la configuración DNS Wi-Fi de su iPad para engañarlo haciéndole creer que está desbloqueado. Vaya a la configuración de Wi-Fi, conéctese a una red Wi-Fi y acceda a ella. Haga clic en Configurar opciones de DNS y seleccione Manual. Ingrese uno de los siguientes valores de DNS y haga clic en Siguiente y atrás repetidamente hasta que su dispositivo se conecte al servidor de derivación de DNS de iCloud para desbloquear su iPad. Método 2. Eliminar el bloqueo de activación de iCloud en la computadora. Puede hacerlo iniciando sesión en su cuenta de iCloud y eliminando el dispositivo del servicio Buscar mi iPhone. Sin embargo, si no recuerda la contraseña del ID de Apple, la tasa de éxito de este método se reducirá. ¡Probemoslo primero! Inicie sesión en iCloud. Haga clic en Buscar mi iPhone, seleccione el dispositivo y haga clic en Eliminar de la cuenta. Luego, haga clic en Eliminar. Después de unos momentos, podrá configurar su iPad como un dispositivo nuevo. Método 3. Usar 4UK para eliminar el bloqueo de iCloud. Si busca una solución 100% efectiva para eliminar el bloqueo de activación, le recomiendo usar 4UK. El método es muy simple. Primero, descargue el software en su computadora. Puede encontrar el enlace de descarga en la descripción del video. Ejecútelo y haga clic en Eliminar bloqueo de activación de iCloud. Conecte el dispositivo a la computadora mediante USB. Después de una conexión exitosa, haga clic en Iniciar eliminación. Siga las instrucciones para hacer jailbreak a su iPad y comience a quitar el bloqueo del propietario sin contraseña. Después de un momento, la eliminación se realizará correctamente. Método 4. Contactar al soporte técnico de Apple. Si no desea utilizar software y los otros métodos no le sirven, puede intentar contactar al soporte técnico de Apple para evitar el bloqueo de activación de su iPad. Visite https-support.apple.com y haga clic en Contáctenos. Vaya Olvidé la contraseña de ID de Apple y elija cómo contactar al soporte técnico de Apple. Siga las instrucciones para restablecer su contraseña. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que esta información le sea útil. No olvide darnos un me gusta y suscribirse. Es importante recordar tener cuidado al comprar equipos usados y asegurarse de que el vendedor sea confiable. Si tiene más preguntas, hágamelo saber. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.